Bienvenidos a Univerbox. Las noticias de las telecomunicaciones están aquí. Hoy vamos a hablar de un nuevo aumento de la plataforma Amazon Prime Video, que regirá a partir de junio. Comenzamos. La plataforma de contenidos audiovisuales Amazon Prime Video actualizará sus tarifas a partir del 3 de junio 2024. El abono pasará a costar 3.499 pesos por mes sin impuestos y con el impuesto del 61%, donde le tenemos que sumar 2.134,39, nos quedará a un valor total de 5.633,39 precio final, con impuestos incluido. Esto aparecerá actualizado en el resumen de tu tarjeta de crédito o débito a partir de esta fecha. Prime Video incluye lanzamientos como El Duro, Fallout, Puan, La Idea de Ti, así como el próximo lanzamiento, Nair. Este aumento se debe a que siempre estamos mejorando para darte el mejor contenido, indica la plataforma. Si querés cancelar suscripción, simplemente tenés que ingresar a primevideo.com, en mi cuenta, mi suscripción, terminar suscripción. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en próximas noticias. Hasta la próxima.